Independiente de Cauquenes y Selección Sub-17 golean a sus respectivos rivales en casa. La poesía y el canto popular campesino estuvieron de fiesta el sábado en Cauquenes. Liceo Antonio Vara celebró con acto académico sus 178 años de vida. Vecinos de Tierras Amarillas recibieron operativo municipal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Teleinforme. Aquí en el canal de los cauqueninos, señal 3DVTR y www.telecauquenes.cl. Como siempre tenemos un resumen con algunos de los hechos de interés más importantes ocurridos en las últimas horas. Vamos con la primera nota para la presente entrega informativa. Dice que en el sector rural de Tierras Amarillas, al sur de Coronel de Maule, se realizó el viernes un operativo municipal con servicios médicos y sociales. En la oportunidad se destacaron los trabajos que se realizan en materia dental con la población. Unas 70 familias se hicieron presentes en Tierras Amarillas para ser parte de un operativo que organizó la Municipalidad de Cauquenes, con el apoyo de médicos, dentistas, asistentes sociales, el Departamento de Desarrollo Rural, BDR, además de concejales. A todo este equipo se sumaron camiones y máquinas para arreglar caminos vecinales. El alcalde Juan Carlos Muñoz destacó la importancia de acercar los servicios a los cauqueninos que están más lejos, simplificando un poco sus necesidades. Todos los grupos rurales que hemos estado atendiendo han subido. Antes teníamos 80 personas, los adultos mayores hoy día tenemos 2.200 inscritas. Lugares rurales donde visitábamos antes tendríamos unos 10, 8 y hoy día tenemos 100, 120. De manera que eso habla bien de la Municipalidad, de sus funcionarios, de la gente, de los concejales y por supuesto de la Alcaldía, de que estamos preocupados realmente de esta gente que también vive en un sector apartado. Los vecinos del sector, por medio de su Presidenta Cecilia Aldear, fueron los más agradecidos por los servicios y asesorías prestadas, mostrándose complacidos por los trabajos realizados. Es una iniciativa buena porque la gente tiene los beneficios, tienen asistencia de médicos, de dentistas, entonces se agradece en el sector ese tipo de ayuda. La salud dental es una de las preocupaciones de los habitantes de los sectores rurales y viene aquí la oportunidad de ser atendidos por profesionales del área. Es complicado los consultores conseguir horas. Se trabaja el consultor en base de metas y gran parte de la población hay algunas veces que afuera de estas metas. Entonces, lo que hacemos nosotros y sobre todo en los rurales es súper importante porque llegamos a la gente y vemos los problemas dentales que tiene y tratamos de solucionar lo más posible que podemos. Los concejales que llegaron al sector destacaron la labor del municipio caoquenino en las zonas rurales, destacando los avances de los villorrios y lugares más apartados de la comuna. La gente del mundo rural tiene muy pocas facilidades para ir a la ciudad. Entonces, que nosotros vengamos con operativos en donde traigamos dentistas, médicos, un peluquero para que corte el pelo y todo, eso es un reconocimiento a que nosotros nos preocupamos de ello. Es una preocupación real desde el municipio hacia los sectores rurales que no tienen las posibilidades como la gente de la ciudad, ¿no es cierto?, que pueden ir al supermercado, que pueden ir al dentista, que pueden ir a médicos y que no tienen el problema que tiene la gente de acá. Entonces, cuando eso pasa, el municipio es el que tiene que ir a la gente. Es muy importante lo que está haciendo el alcalde y este consejo, en el fondo la municipalidad, en ayudar a toda esta gente del sector rural porque sí, aquí es muy crudo, sobre todo el invierno. Aquí si nos falta el confort, si nos falta el aceite, si nos falta el pan, no hay. Hay un negocio en Coronel que queda aquí distante, dos o tres kilómetros y no todos tenemos vehículos. Entonces, es importante que esta ayuda llegue a esta gente. Los trabajos en terreno en los sectores rurales continuarán, tal como ya se han realizado en localidades como Name, Tequel, Sausal, Coronel de Maule, Posillas, entre otros. En otro ámbito, 178 años de vida, celebra esta semana el Liceo Antonio Varas. El sábado se efectuó un emotivo acto donde hubo reconocimientos para exalumnos y profesores destacados del establecimiento educacional, el quinto más antiguo de Chile. En el aula magna del establecimiento se realizó el sábado el acto académico con el que oficialmente Liceo Antonio Varas celebró sus 178 años de existencia. Diversos reconocimientos especiales marcaron la ceremonia, la que estuvo fuertemente caracterizada por el regreso del plantel educacional a su establecimiento original, tras la recuperación del edificio que fue dañado con el terremoto de 2010. El director del Liceo manifestó su satisfacción por todos los hechos que han llevado al Liceo Antonio Varas a ocupar el sitial en el que se encuentra, como también de la alegría de volver a su local tradicional. La verdad es que es una ceremonia que se realizó este año, aparte de ser muy emotiva por la entrega de reconocimiento a exalumnos, a funcionarios que de nuestro establecimiento, el retorno a nuestra casa es algo especial, es volver a nuestras raíces, volver a nuestros recuerdos, es volver a nuestra tradición y eso debe perdurar por el tiempo. Durante la ceremonia hubo diversos reconocimientos, en especial para aquellos profesores que han cumplido su etapa profesional en el Liceo y que su labor ha ido más allá del establecimiento. Del mismo modo se reconoció de manera especial a exalumnos y una profesora. Se trata de Jadille Yamal, el médico Ricardo Valdés, el académico Andrés Guzmán Traverso, también para el exdirector del Liceo Antonio Varas, Juan Carlos Canales, galardones entregados por el Centro de Padres y Apoderados, por el Centro de Exalumnos, el Colegio y la Municipalidad de Cauquienes. Excesivo porque yo lo único que he hecho es trabajar, nada más, y el espíritu que me infundieron los profesores que tuvimos en este establecimiento, más lo que recibí de mi familia, de mi padre sobre todo, de mi madre, fueron los que me hicieron que trabajara y estudiara y pudiera cumplir en una pequeña parte con lo que me dio la sociedad en general. Mi invitación a esta generación tan distante, pero tan hermoso su futuro, es que no renuncien a ser fraternos, que no renuncien a los grandes valores de la verdad, que se encuentran en cada rincón de un libro o de un pensamiento. El Liceo es la invitación a pensar, El alcalde Juan Carlos Muñoz señaló que gracias al trabajo de todos en el municipio y a gestiones de esfuerzo de exalumnos y cauqueninos que colaboraron, hoy el remozado establecimiento educacional es una realidad, asegurando que se puede decir que se ha cumplido con otro compromiso de esta administración. Había dos cosas que no nos perdonaríamos si no lo hubiéramos hecho. Yo creo que el reconstruir la iglesia de San Alfonso, que estaba en el suelo, y no dejar, nunca dejar, como muy bien lo dijo Juan Carlos Canales, que demolieran el Antonio Aras, ha sido lejos lo mejor que he hecho en mi vida. En la recuperación del emblemático edificio del Liceo Antonio Aras, se invirtieron más de 2.000 millones de pesos para tratar de dejarlo en las mejores condiciones, y de esta manera alumnos y profesores realicen sus respectivas funciones de la mejor forma posible. De este modo, uno de los cinco liceos más antiguos del país celebró sus 175 años de existencia, restando aún las actividades internas en competencia de alianzas y la fiesta de aniversario, que se realizarán durante esta semana. Siguiendo con la revisión de las informaciones, el segundo Encuentro Regional de Cultores del Folclor Campesino se realizó el sábado en Cauquenes. La actividad fue organizada por la Agrupación de Folclor Campesino de esta comuna, en conjunto con la municipalidad local. En el Aula Magna del Liceo Antonio Aras, se llevó a cabo la clausura del Encuentro Regional de Cantoras y Poetas Populares, en el cual participaron más de 70 cantores a lo divino y a lo humano del Maule. Esta actividad se realizó en dependencias de la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Cauquenes y el Templo de San Francisco, donde se ofició una misa a la chilena, donde participaron cantoras y cantores de las divinas. Muy contenta, se puede ver, no es cierto, directamente. Muy contenta, ha concurrido mucha gente de afuera, que fueron alrededor de 70 personas que llegaron, más todos nosotros acá de Cauquenes y todo el público adyacente que ha llegado. Así que estamos muy contentos por eso. Esto demuestra que el folclor campesino no muere. Exactamente, está vivo, no muere. Y no va a morir tampoco todo. Porque nosotros lo vamos a mantener mientras estemos con vida, ¿no es cierto? Canto a lo divino y de distintos lugares para rendirle homenaje a la recientemente fallecida folclorista Margot Loyola y ser parte de un reconocimiento especial a la cultura e investigadora local, María Eugenia Sotomatus. Me quedé asombrada porque no pensé que me iban a hacer un reconocimiento así. Y bueno, por lo que yo hago, por lo que me gusta, me gusta hacerlo. Estoy como enamorada de mi tierra. Esta importante actividad nació de la valorización y reconocimiento de la práctica del canto y la poesía popular como una expresión sustancial de nuestra identidad nacional y del consecuente interés por asegurar su desarrollo y promoción, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Folclor. La Municipalidad de Cauquienes siempre apoyando estos eventos, de los cuales las tradiciones más puras las damos a conocer a toda la comunidad en este evento. Estamos muy contentos porque como Municipalidad somos los pioneros en recibir a Embajadas Artísticas, tanto de la región como a nivel nacional. Entonces, esto es un éxito como tú estás escuchando atrás. De esta manera, Cauquienes fue el centro regional del folclor campesino, reuniendo a cantoras y poetas de diversos sectores, con el principal objetivo de crear espacios de reunión y convivencia entre cantores, donde puedan compartir su canto, plantear sus inquietudes y pensar en la herencia de esta tradición. Llega la hora de hacer la primera pausa en las noticias. Espérenos un instante que ya volvemos con más informaciones. Estamos de regreso para seguir poniéndonos al día. Vamos ahora con nuestro bloque de revisión de los medios digitales y un vistazo a algunos hechos de interés regional y nacional. Y comenzamos como siempre con www.diarioelcentro.cl Maule es la quinta región mejor del país en ejecución presupuestaria. Eso dice diario El Centro. El desarrollo de la nota agrega, tras la publicación de los resultados acerca de la ejecución presupuestaria, la Subsecretaría de Desarrollo Regional confirma que la región del Maule superó el promedio nacional con un monto de inversión superior a los 35 mil millones de pesos, ubicándose en el quinto lugar entre las 15 regiones del país. El Intendente Hugo Veloso recalcó que el trabajo realizado en materia de gasto cobra importancia, dado que el marco presupuestario es mayor que al inicio del año, llegando a los 63 mil millones de pesos. Es así como los 35 mil 938 millones de pesos ejecutados al 31 de julio ubica al Maule sobre el promedio nacional con un 57,4% de gasto. Veloso afirmó que se traduce en proyectos que van en beneficio directo de nuestra gente, lo que se enmarca en el mandato de la Presidenta de aunar nuestros esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las familias. La nota completa la pueden leer en diarioelcentro.cl. Vamos a nuestro medio asociado, redmaule.com, prisión preventiva para conductor que atropelló a adulto mayor y escapó. Cerca de las 23 horas del pasado jueves, el imputado Víctor Manuel Orellana Canales, de 30 años, conducía su vehículo por la avenida 7 de Abril, de la localidad de Lontúe, en la comuna de Molina. Fue en una intersección de la calle Los Maquis donde se percató del cruce de una persona de la tercera edad a la que arrolló para luego huir del lugar. No se percató. Testigos de los hechos dieron en forma inmediata aviso a carabineros entregando detalles de lo ocurrido y de manera especial de las características del móvil, que era blanco con el capo negro, lo que permitió su fácil ubicación en un sitio eriazo cerca de la línea férrea de un callejón llamado Santa Lucía. El fiscal subrogante Gonzalo Lanza señaló que el imputado fue formalizado por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de lesiones graves, gravísimas, como asimismo haber huido sin prestar ayuda a la víctima y no haber dado cuenta a la unidad de carabineros más cercana. Se solicitó la prisión preventiva y se dio lugar a ella. Ahí está la nota en redmaule.com Vamos ahora al plano nacional con radioportales.cl Ex ministra de Salud respaldó dichos de Bachelet por aborto. Ahí tenemos la fotografía. La ex ministra de Salud, Elia Molina, respaldó las palabras de la presidenta Michelle Bachelet, quien declaró que en Chile hay aborto, asegurando que el problema siempre lo tienen quienes tienen menos recursos. La ex secretaria de Estado expresó que tras las recientes declaraciones de la mandataria, que las personas que tienen recursos siempre se van a encontrar con una solución al problema. El problema es para la gente que no tiene recursos. Eso está en radioportales.cl Y como siempre les invitamos a revisar nuestro sitio en internet telecauquenes.cl Con la revisión del último informativo, actualización noticiosa de manera permanente, el horóscopo diario que ustedes pueden revisar para la jornada, para el día de mañana también, la programación de nuestro canal y por supuesto el informe del tiempo para toda la provincia de Cauquenes. En la capital provincial también Chancó, Curanipe y Sausal. Y por supuesto que les invitamos también a darle un me gusta a nuestra fanpage de Facebook para que de este modo puedan estar al tanto de cuánto vamos subiendo nosotros a las redes sociales. Lo mismo pueden hacer a través de Twitter. Pueden favoritear o retituar nuestras publicaciones en esta red social. Esa era la revisión de los medios digitales en nuestro noticiero. Ahora vamos con el periodista Sergio Lara, de quien nos presenta el siguiente informe. Ya queda un poco más de tres semanas para que se nos acerque y nos llegue en pleno el 18 de septiembre a las fiestas patria en Cauquenes. Y los colegios también comenzarán a realizar sus actividades para saber en qué consisten, cuáles son el trabajo, la labor que ha ido realizando el Departamento de Administración de Educación Municipal. Estamos acompañados de Felipe de Correa, jefe del DAEM de Cauquenes, quien nos va a comentar de qué manera han ido laborando, han ido comenzando esta especie de trabajo, digamos, organizando y planificando estas actividades fiestas patria. Bueno, desde ya se está pidiendo el cambio de actividades al Departamento Provincial para que cada establecimiento pueda celebrar, como ellos quieran, sus actividades del 18 de septiembre. La idea es potenciar la convivencia escolar, que ellos puedan compartir una fecha tan importante como son las fiestas patria y por lo mismo ya desde la semana pasada se están tramitando todo el cambio de actividades de los establecimientos para que puedan celebrar esta fecha tan importante. Bueno, estas fiestas patria se van a comenzar el día jueves 17, ¿cierto? Hasta el miércoles entonces habría clases. Último día que a lo mejor posiblemente se hiciera esta actividad, esta convivencia. ¿Lo ha apoderado? ¿De qué manera siempre reciben estas actividades? Bueno, estas actividades son siempre bien recibidas porque permite integrar a toda la comunidad escolar, tanto apoderados, profesores, asistentes de la educación y a los alumnos para que compartan una sana convivencia celebrando esta fecha de las fiestas patria. Bueno, y avisarle a la gente que nos está viendo en sus casas que desde ya tienen que estar el compromiso, ¿cierto? A disposición para que también sus niños puedan disfrutar esta fiesta patria como se lo merecen. El Departamento de Educación en este sentido también hace un llamado a que los apoderados tengan esa disposición para que los pequeños, ¿cierto? De los más chiquititos hasta los más grandes de enseñanza media puedan llegar también a disfrutar esta fiesta en el liceo. Exacto. Hacemos un llamado a todos los apoderados para que den autorización a sus hijos para que puedan participar en estas actividades y celebrar las fiestas patria junto a sus compañeros en su establecimiento educacional. Muchas gracias, Felipe. Listo, gracias. Ahí están las palabras de Felipe Correa, el jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, quien también nos comentaba sobre esta planificación de actividades que se realizan durante el mes patrio, el mes de septiembre, en donde cada colegio realizará su actividad de acuerdo a cómo lo planifique cada uno. Ahí veíamos la nota del periodista Sergio Lara Cofre. Vamos a un nuevo alto en las informaciones. Enseguida volvemos con más noticias. Atención a los principales indicadores de la economía. Unidad de fomento 25.171 pesos 50 centavos. La UTM es de 44.067 pesos. El dólar observado 693 pesos 94 centavos. Y el euro es de 788 pesos 57 centavos. Resta poco para que comience el mes de la patria y la Municipalidad de Cauquenes ya tiene elaborado un extenso programa de actividades para rendir los homenajes correspondientes. Un sinfín de reuniones son las que han tenido y han ido coordinando autoridades locales en detalles del funcionamiento de las fondas y ramadas en Cauquenes. Para el municipio es importante que la gente se sienta segura al asistir a las fondas. Por eso llaman a celebrar tranquilamente este 18 de septiembre. Nosotros como concejales, junto al alcalde, junto a la ilustre Municipalidad de Cauquenes, estamos preparando un 18 bien movido para toda la gente de Cauquenes para que disfrute. Vamos a volver de nuevo con el rodeo aniversario del 18, que esta vez se va a hacer en la media luna que está ahí al lado de San Sebastián, camino a Kirihue. Entonces vamos a tener varias actividades, la inauguración de la fonda... Juegos, anticuchos, empanadas, entre otras variedades, se podrán encontrar en la cancha del matadero, donde habitualmente se realizan las ramadas en Cauquenes, las que abrirán sus puertas el jueves 17 de septiembre a eso de las 20 horas hasta el domingo 20 del mismo mes. Todo gratis para que la gente pueda ir a, como se llama, participar en lo que es una fiesta de rodeo. Así que, como siempre, el alcalde y el consejo preocupándose de toda la comunidad de Cauquenes. Del mismo modo, el alcalde destacó, según lo manifestado por los concejales, que para este año está listo el rodeo, el cual será gratis para todos los cauqueninos. Ya se entregaron los espacios para las ramadas, vamos a tener actividades en la plaza, en los teos rurales, se recorren todos los villorrios, con desfiles y con actividades, con mucha participación, así que en ese sentido va a ser un año muy entretenido. Por otra parte, la ayuda de los comerciantes con alguna rebaja también se está estudiando, esto para que puedan obtener ganancias, además de poner énfasis en el trabajo de seguridad que se implementará en la comuna por este mes. Nosotros invitamos a toda la comunidad a que participe, ya sea de las actividades que se van a realizar, como también en familia, porque es muy importante que estas fiestas sean un incentivo para que las familias se unan. Durante las próximas reuniones se establecerá el horario hasta que permanezcan abiertas las fondas y ramadas, las que además este año contarán con gran contingente policial, para que asistan las familias de forma segura a estos recintos. He invitado yo a todos los cauqueninos a que pasen un 18 en familia, porque son lugares donde no hay peligro y va a haber mucho reguardo policial, así que a pasar un lindo 18. De esta manera el municipio está trabajando desde ya en la seguridad y las facilidades para Fonderos, para que estas fiestas patrias se puedan celebrar de la mejor manera. Siguiendo con la revisión de las informaciones nos vamos al deporte, porque por ocho goles contra dos independiente de Cauquenes se impuso el sábado anteprovincial Marga-Marga, esto en el torneo nacional de la tercera división A. Los rojos volvieron a ocupar el primer lugar de la tabla del campeonato. El partido se disputó en la cancha número dos del estadio Manuel Moya Medel, escenario hasta donde llegaron cerca de 400 hinchas a apoyar al representativo cauquenino, que venía de una derrota el fin de semana anterior ante Tomás Greig de Rancagua, pero se mantenía en la disputa por el primer lugar de la tabla. En cambio sus rivales de este sábado fueron protagonistas de una de las peores goleadas del año al caer 13 a 0 en la primera fecha cuando enfrentaron a Lautaro de Wynn. Para el partido de este sábado los de la quinta región llegaron con considerables bajas, como la de su director técnico, quien renunció a inicios de semana. Pese a ello arribaron al Manuel Moya con la ilusión de rescatar algún punto que les permitiera salir de la incómoda posición que los tiene como serios candidatos al descenso a la B. Fue así como a los 13 minutos de iniciado el cotejo, Independiente anota su primer tanto bajo la autoría del debutante Maximiliano Cáceres, quien desde un lanzamiento desde la izquierda pone el balón en la red. El segundo tanto para Independiente vino en el minuto 20 con otra jugada individual de Cáceres. Sin embargo, dos minutos más tarde el árbitro del partido cobró penal a favor de los visitantes, lo que fue aprovechado por Matías Zamora para poner el marcador 2 a 1. El partido siguió desarrollándose con una notoria supremacía de Independiente, hasta que el minuto 31 nuevamente Maximiliano Cáceres anota el tercer tanto para los rojos. Ya se veía venir una nueva goleada para Provincial Marga Marga. Corría el minuto 38 y es Francisco Silva quien contribuye a aumentar el marcador para Independiente, que finaliza el primer tiempo con un 4 a 1. Tras el descanso y reanudado el encuentro, recién transcurrían dos minutos y José Isla anota el quinto tanto para los locales. Pese a la abultada diferencia, los visitantes no bajaban sus brazos y buscaban con verdadero ímpetu llegar al arco rojo sin ningún resultado, a pesar de tener en su delantera al goleador hasta la fecha del campeonato. En el minuto 19 es Cristian Bastidas, mediante tiro libre directo al ángulo, quien aumenta a dos goles para el equipo de la región de Valparaíso. Más tarde, en el minuto 27, Cristian Retamal se cuadra con el sexto tanto para los locales. Ya finalizaba el encuentro y en el minuto 40, Carlos Llanos de Independiente pone el 7 a 2 y dos minutos más tarde nuevamente Isla anota para los locales tras un pase de Luis González, finiquitando la llave con un categórico 8 contra 2. Muy feliz, nunca pensé que iba a salir esto, pero gracias al profe que me dio la confianza y aproveché al máximo dos minutos y más que nada feliz porque hice tres goles y se lo digo a la gente caosquenia que lo viene a apoyar al estadio y sumamente feliz. Estoy contento, sabíamos que este año iba a ser un rival accesible por lo que se veía en la tabla, pero a pesar del traspeque que tuvimos la semana pasada, teníamos la confianza de que íbamos a sacar el partido adelante y que estos seis puntos en casa no nos podemos perder. Estoy contento por lo que hicieron los muchachos, bueno, no es fácil, siempre uno dice que tiene la responsabilidad en casa de ganar, ellos han asumido bien estos seis partidos que hemos jugado y con canasta completa, y eso por supuesto nos permite estar en los primeros lugares. Con este resultado, el equipo caoquenino volvió al primer lugar de la general del torneo con 26 puntos, seguido de Deportes Vallenar, también con 26 unidades, pero con seis goles de diferencia. En el tercer lugar está Rengo con 24 puntos, en la cuarta posición le sigue Real San Joaquín con 23 unidades, quinto está Estación Central con 20 puntos. En la medianía de la tabla se ubican Lautaro en el sexto lugar con 19 puntos, La séptima posición es para General Velázquez, también con 19 tantos, y Chimbarongo, también con 19 puntos en octavo lugar. Con 18 puntos está Gasparín en la novena posición, y en el décimo lugar Thomas Greig con 16 puntos. En el grupo de riesgo están en el lugar número 11 Provincial Talagante con 13 unidades, en el número 12 Juventud Salvador, también con 13 puntos. En la décimo tercera posición está Limache con 12 puntos, 14 Unión Casablanca con 4 puntos, y al final de la tabla, Provincial Marga Marga con solo 3 unidades. La próxima fecha del torneo, Independiente de Cauquenes no juega por estar libre, de acuerdo al calendario del torneo nacional de tercera división. Y la otra goleada fue la que hizo la selección sub-17 de Cauquenes a su similar de hierbas buenas. La amarilla anotó 8 goles a su favor contra 0 para la visita. Alrededor de 200 personas llegaron hasta las instalaciones de la cancha número 2 del Estadio Manuel Moya Medel para presenciar la goleada de la selección sub-17 de Cauquenes a su par de la comuna de hierbas buenas, esto en el marco del torneo regional organizado por Anfa. Los seleccionados cauqueninos desde el inicio del cotejo mostraron supremacía y buen nivel futbolístico de la mano de su director técnico, Miguel Valencia y sus colaboradores. A pesar de que hierbas buenas intentaba llegar al arco de Cauquenes, la defensa amarilla impedía que avanzaran o el buen meta local ahogaba algunas jugadas que revistieron algo de peligro. El final del marcador fue un contundente 8-0 para Cauquenes. Con este resultado, la selección amarilla se encuentra dentro de las 8 mejores del Maule y avanza a la siguiente etapa con el respaldo de la Municipalidad de Cauquenes, que se ha preocupado de cada detalle en lo que corresponde a la implementación del plantel, como también de contar con un cuerpo técnico calificado para obtener los logros esperados dentro del torneo y que resultan al final futbolistas de proyección. Para mañana se anuncian precipitaciones, temperaturas extremas probables de 9 grados la mínima y 13 grados la máxima. El miércoles habrá nubosidad parcial y temperaturas extremas que estarán entre 7 grados la mínima y 15 grados la máxima. Y bien, de este modo concluimos con esta edición de noticias. Agradecemos su gentil compañía y les invitamos a vernos de lunes a viernes a las 9 de la mañana a las 13.15, 19.15 y 21.30 horas. Como siempre aquí, en el canal de los Cauqueninos, señal 3DVTR y www.telecauquenes.cl. Hasta la próxima edición.